Porque vemos unos cambios tremendos en el clima y que estando allá allí, mismo con Afor, con sus pláticas que nos ha dado, nos ha hecho entender que estos lugares son muy importantes mantenerlos. En la Sierra Madre Occidental se encuentra la Sierra Fría, un área natural protegida del estado de Aguascalientes, en este lugar la entidad concentra la mayor parte de sus bosques de pino y encino, pero su importancia para el ser humano va más allá del paisaje. Formamos parte muy importante del abastecimiento de aguas al distrito número uno que tenemos y que de ahí sobreviven por lo menos tres o cuatro municipios. Luis Manuel Suárez forma parte de la comunidad indígena Montegrande, que posee parte de esta área natural y se encuentra dentro del municipio que contiene la mayor superficie forestal del estado, San José de Gracia. Sus integrantes relatan los problemas que presentaban sus terrenos forestales. También la caza furtiva, la extracción de leña sin autorización de algunas personas. Solicitaron apoyos para proteger cerca de 3.000 hectáreas de bosque de pino encino. Esto representa el 75% de la superficie de su comunidad. Con los recursos asignados, pagaron jornales para realizar las actividades descritas en el programa. Lo que es cruzar Montegrande. Teníamos brechas de arrearía, anteriormente pura arrearía. Ese era el camino, pero empezando por esto, el camino, que lo abrimos, entramos por una puerta y salimos por otra. Cruzamos el mero centro de la Sierra Fría, de Montegrande. Su recorrido por caminos y senderos les hizo conocer mejor aún sus propios terrenos. No obstante, las distancias eran largas y los caminos complicados, pero eso no los detuvo, ya que construyeron un lugar especial para ellos. Fui comisario de la comunidad indígena en Montegrande Sierra Fría y ahorita, por este momento, nos encontramos en la cabaña que se hizo para que se resguarden los trabajadores en su tiempo, cuando vienen a trabajar con lo de pago de servicios ambientales. Este modesto lugar en donde estamos, que es su casa de ustedes, lo hicimos con mucho sacrificio. Un dato curioso es que Elvia fue apoyada para ser comunera y, posteriormente, representante de la mesa directiva. Esta comunidad reconoce a las mujeres como parte fundamental del desarrollo. Cuando yo estuve de representante, a pesar de que yo tenía hombres y mujeres, los hombres nunca se pusieron a que querían ellos mandar, sino que siempre me dejaron ser yo. Comuneras a los hombres, que las mujeres, en vez de estar en su casa, hacen un sacrificio para venir porque saben que van a ganar en lo de ellos y andan en un ambiente completamente diferente. Cada que se hace una obra, que ellas intervienen, les gusta mucho. Otro grupo vulnerable apoyado son las personas adultas mayores con la generación de empleo. Nos gusta mucho cuidar aquí el monte porque, pues, como les decía hace rato, de aquí nos mantuvieron. Entonces, lo queremos mucho la naturaleza, tanto con, igual que no haya cazadores, este, pues, sí, pues, ya de todo lo que hay que perjudica al árbol, pues, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, les dije hace rato que ya nos plantamos muchos árboles, ¿verdad?, en dos partes. Primero, 900 y luego 800, esas fueron para acá y, bueno, nosotros fueron acá, para este lado. La experiencia que he tenido yo de incendios es primero vigilar por dónde voy a correr cuando el fuego me ataque y sacarme, sacar mi cuadrilla, por dónde lo voy a sacar porque para mí es más importante la persona que el incendio. Monte Grande cumplió con 13 actividades de conservación y manejo, de las cuales destacó la creación de un vivero comunitario, el cual esperan que funcione como una alternativa de negocio dentro de poco tiempo. Esta comunidad aspira a ingresar al programa Fondos Concurrentes, con alguna colaboración entre CONAFOR y un gobierno local o empresa que aporte recursos para que ellos continúen con su trabajo. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México